Hola amigos, ¿cómo están? Este contacto es para, bueno, agradecerles, agradecerles a todos ustedes el haberme acompañado durante todo este año que ya está terminando y para desearles que el 2022 sea un año con mucho amor, que sea un año con mucha salud y que sea un año con mucha, mucha prosperidad, un año bendecido, esos son nuestros deseos acá de Tiempo de Reiki, de quien te habla, Jorge Carneval y todo mi equipo, para que, bueno, se acabe la peste y por eso hablamos de salud, salud perfecta, amor perfecto, el amor perfecto es el amor recíproco, el amor que uno sabe dar y también sabe recibir y obviamente la prosperidad o la abundancia en lo material para poder mantener el cuerpo físico que Dios nos ha dado. Bueno, que Dios los bendiga y los proteja siempre, siempre, ahora y durante el resto de nuestras vidas. Muchas gracias.